¿Cómo crear una tienda de productos en tu perfil de Instagram? Es decir, sabemos que todas las marcas reconocidas tienen su tienda configurada en su perfil de Instagram para que sus clientes puedan comprar directamente desde ahí. Ese es el paso a paso que te voy a mostrar a continuación. Como pueden ver, estoy en el escritorio de mi teléfono. Esta función está disponible para Instagram en teléfonos Android y Instagram en teléfonos iPhone. Nos vamos a nuestro perfil de Instagram. Nuestro perfil debe estar configurado como un creador. Lo siguiente, nos vamos a la parte superior derecha, en la terrayita. Ahí hacemos clic y nos ubicamos en la primera opción donde dice configuración y privacidad. Aquí nos vamos a herramientas publicitarias y para creadores. Donde dice para profesionales, ahí hacemos clic. Y nos ubicamos en la antepenúltima opción donde dice configurar una tienda. Ahí nos ubicamos y automáticamente nos aparece este aviso. Dice abre tu tienda en Instagram, agrega una tienda a tu perfil, etiqueta productos en tus publicaciones o ten estadísticas sobre tu tienda. Hacemos clic en empezar y automáticamente tenemos que tener nuestra cuenta de Facebook abierta con una cuenta comercial creada. Como pueden ver, yo tengo tres cuentas comerciales de Facebook. Voy a seleccionar la primera. Que es la primera que dice Jorge Luis Fince. Dice cuenta comercial. Y aquí vamos a colocar un correo en la parte donde dice correo electrónico. Ahí lo colocamos. Hacemos clic en siguiente. Y automáticamente vamos a seleccionar nuestro catálogo. Ya sea creado en nuestra cuenta comercial de Facebook o vamos a utilizar uno de estos socios. Aquí nos muestra cuatro socios. Esto también podemos crear nuestro catálogo en línea. Cuando hayamos seleccionado esta opción, hacemos clic en siguiente. Y automáticamente aquí tenemos que ingresar nuestro dominio de nuestra página web. Debes tener una página web. Es obligatorio. Tu tienda debe tener una página web. Yo voy a colocarle este ejemplo aquí. E-Cito.com La colocamos y hacemos clic en siguiente. Aquí la aplicación Instagram nos dice que nos recomienda que compren directamente desde nuestro perfil de Instagram. O también está la opción que compren directamente en el sitio web. Es decir, cuando sus clientes vayan a la tienda en su perfil de Instagram, van a terminar comprando en su página web. Pero Instagram nos recomienda que sea desde aquí directamente de la aplicación. Hacemos clic en siguiente. Y aquí nos dice revisar detalles. Revisamos que todos los detalles estén correctamente. Y hacemos clic en donde dice aceptar. Aquí en la parte de abajo hacemos clic en enviar a revisión. Esta revisión demora 30 segundos. Es muy sencillo. Ya después que te han revisado los datos, automáticamente la tienda está creada con tu catálogo creado en Facebook o en uno de tus cuatro socios. Así directamente tus clientes van a poder comprar desde Instagram. Ok. Gracias. 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 Gracias.